La transición de vehículos de explosión a vehículos eléctricos está convirtiendo a la búsqueda de las baterías más duraderas y respetuosas con el medio ambiente en la nueva fiebre del oro. Ingenieros de todo el mundo trabajan a diario para dar con la clave que mejore o reemplace totalmente las baterías de ION de litio. En esta carrera de la búsqueda de la batería perfecta existen dos descubrimientos que destacan por encima de las tecnologías existentes. El primero de ellos es la batería de ION de sodio que ya está en fase de producción y preparadas para su despliegue comercial. Su principal ventaja sobre litio es que es una materia más abundante y económica y con una mayor estabilidad térmica que le permite funcionar correctamente tanto en altas temperaturas como en bajas. Además prometen cargas del 80% en 15 minutos y una buena densidad de energía. En este sentido ofrecen una capacidad de 160 vatios por hora por kilogramo y un nivel aceptable aunque por debajo de lo alcanzado con el litio ya que las baterías de este tipo se mueven alrededor de los 200-250 vatios hora por kilogramo. Otro tipo de baterías en las que se está trabajando a nivel mundial son las construidas mediante sulfuro de litio. Estas son capaces de almacenar más energía que las baterías de litio tradicionales. La clave está en el nuevo material híbrido que se ha creado utilizando la nanotecnología. Comparativamente estas nuevas baterías podrán extender la autonomía de 300 a 500 kilómetros gracias a la densidad de almacenamiento que ofrecen. Por otro lado necesitan menos tiempo para cargarse y su vida útil es más larga. ¡Suscríbete al canal!